Por una hora el Consejo Municipal fue así. Ellos tomaron las curules y guiaron la sesión con gran habilidad, todos en sus respectivos puestos, con decisiones importantes y con temas valiosos para el cantón generaleño. Sus caras lo decían todo, emoción y hasta un poco de nervios, pero sus miradas se reflejaban la ilusión que tenían por estar en los puestos más importantes del gobierno local. Con el campanazo comenzó la aventura y los temas fueron aflorando y centrando la atención en la mesa que era guiada por los pequeños de diversas escuelas del cantón. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ríos, animales, árboles, personas, entre otros elementos. Los problemas más graves que afectan al medio ambiente se pueden resumir en deforestación, contaminación sónica, contaminación de los mantos acuíferos, la basura, siendo la producción el manejo inadecuado de la basura. El ambiente. La tierra en que vivimos nos brinda agua, oxígeno, alimento y todo lo necesario para vivir. Todos sabemos que el ser humano como parte del ambiente es el que tiene la responsabilidad de velar por su bienestar, pero el hombre está alterando cada vez más los ciclos naturales por la razón que es importante buscar sin descanso soluciones para proteger el medio ambiente. En las escuelas se está llevando a cabo el proyecto de bandera azul ecológico con el propósito de inculcar en los niños el respeto, el amor y la protección de todo cuanto nos rodean. Por ejemplo, en el barrio San Francisco, no sé si lo conocen, la calle está hecha de pura piedra. Hay lugares donde no hay señales ni de reglamentación, ni de prevención, ni de información. Entonces, yo quisiera ver una mejora y también quiero hablarles sobre de que juntos todos podemos hacerlo. En que todos reciclemos campañas de limpieza en calles y ríos. Por favor, no botemos basura. La basura es basurero. Cuidemos nuestro bello planeta. Solo uno tenemos. Gracias. El medio ambiente es un recurso que tiene un enorme potencial, ya sea con fines intelectuales, económicos o como instrumento para el desarrollo de un país. Costa Rica alberga mayor diversidad de especies y ecosistemas. Ellos hicieron todo como tradicionalmente se da todos los martes en la sesión municipal. Tomaron las decisiones que tenían que tomar. Mostraron sus opiniones, comentaron los temas, dieron sus puntos de vista. Por una hora fueron el consejo con gran señorío ante la mirada de los padres de familia, que no perdieron chance de seguir a sus hijos durante la semana del régimen municipal. Procesos electorales y cada uno que está ahí sentado, es lo que hacemos nosotros aquí todos los días. Es discutir, es hablar y tomar las mejores decisiones. Ustedes hicieron un simulacro de cómo es una moción, de cómo hablar de un tema específico y eso es importante. En el marco de esta celebración no podíamos hacerlo de una manera tan especial como esta. Esto es el semillero, esto es la esencia de lo que es la educación. Es el tesoro de nuestro cantón y lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias por ese esfuerzo que todos ustedes hicieron. Muchísimas gracias. Pero ¿cuál fue el sentimiento de estos estudiantes tras estar al frente de la sesión municipal? Vivían por dicho, bonita experiencia representar a la Fremontoya, aquí en el cantón. Eso sería lindo seguirlo haciendo cada régimen municipal, porque sí, como nosotros tenemos una buena experiencia, tanto así vamos aprendiendo cada cosa de municipalidad. Es una experiencia muy linda, me gustaría volver a repetirlo, me sentí bastante cómodo. Se sintió bien de presidente municipal, ¿no es complicado? Es, tiene su toque especial que a pesar de que parece fácil, tiene cierto tipo de emoción a la hora de hacer este papel, es algo bastante interesante y pues es algo que como había dicho antes me gustaría repetir alguna vez. Bueno, me gustó mucho, a mí me gusta mucho expresarme al frente del público, para mí es una actividad muy bonita, me gustó experimentar todo lo que ellos hacen día a día, semana por semana, todos los días. Es bonito, bonito, una nueva experiencia y para poder ir nosotros como estudiantes a ir aprendiendo, a poder saber de política y hacer de este cantón cada día mejor. Al final quedó esta imagen que será un recuerdo muy preciado para todos estos jóvenes y quien quita algún día, no muy lejano, se sienten a tomar las decisiones en Pérez Celedón. Al no haber más asuntos que aprobar, se ha decidido que se cierra oficialmente la sesión.